y bienvenidos a otro vídeo para el canal bros seguimos con los vídeos de gta y bueno en este vídeo les estaré mostrando una súper brutal configuración bros pero bueno antes de todo quiero dejarles bien claro que no estoy diciendo que esta configuración es la única o la más perfecta no al menos yo la veo perfecta porque yo me siento muy cómodo jugando con ella es una configuración muy adaptable y la verdad se las recomiendo 100% le pueden dar una probadita y si ustedes le encuentran mucha comodidad pues se quedan con ella y practican para que la dominen al 100 yo la vengo usando de hace rato pero bueno hasta ahora es que les voy a subir este vídeo porque he visto muchos comentarios en los que me dicen bro sube un vídeo mostrando tu configuración entonces yo se los había subido antes pero esta configuración es diferente a la anterior así que bueno muy claro quiero que entiendan eso no estoy diciendo que con esto van a ser los super dry hard cada quien se acostumbra a sus configuraciones yo me acostumbre a esta la verdad yo la veo muy pero muy brutal así que bueno para configurar esto amigos lo haremos siempre desde el modo historia y recuerden que cada vez que borren caché la configuración se va a restablecer así que cuando borren caché van a tener que ponerla nuevamente así que bueno amigos sin nada más que decir vamos a empezar con la configuración y espero que esto les ayude a muchos o mínimo a los que me pidieron que subiera este vídeo así que le damos estoy en el modo historia siempre cuando vayan a modificar la configuración desde el modo historia se lo recomiendo porque porque podemos modificar la puntería el resto de la configuración la podemos hacer estando en una sesión pública o por limitación pero lo que es la puntería no lo podemos modificar a menos de que estemos en el modo historia así que les muestro ahora siempre por defecto vendrá así en puntería asistida siempre estará parcial siempre siempre y el resto estará igual así estándar estándar las barras estas estarán siempre así siempre siempre y esto pasa cuando borramos caché cuando borramos caché siempre se restablecen las configuraciones así que si de repente entras al juego y ves que todo va mal y pues en la configuración recuerda que tal vez ha borrado caché o por defecto a veces se borra caché automáticamente cierto cada cierto tiempo se borra caché borra caché pues no sé por alguna actualización o algo así entonces voy a empezar en lo que es controles ahí estamos en controles y voy a empezar aquí en lo que es la puntería siempre pónganla en puntería asistida total después en estándar bueno aquí en tipo de controles en tercer persona y en primer persona siempre le recomiendo que lo pongan en en fps estándar 2 y lo mismo en la opción de abajo es la mejor es la mejor brother créanme lo que es la mejor con esa configuración podremos correr con él r1 ok al personal el r1 vamos a poder correr ya no es que vamos a estar presionando la x la x la x que la verdad ahora porque estás acostumbrado a usar la configuración que siempre viene por defecto la vas a sentir extraña al momento de que utilices esta pero practica un par de ratos un par de días y verás la diferencia yo lo digo por experiencia propia así que ahora vamos a pasar a la sensibilidad al apuntar en tercer persona ésta le van a subir un puntito nada más uno nada más no se lo suban más ni se lo bajen está así ustedes sólo le van a dar un toquecito a la flecha derecha y ahora en la sensibilidad de la cámara en primer persona aquí si le van a bajar un puntito nada más y al de arriba le subimos uno y al que sigue le bajamos para abajo uno nada más flechita izquierda ok ahora en sensibilidad al apuntar en primer persona también le vamos a bajar uno que queden iguales fíjense como quedan igualito ahora en sensibilidad de la cámara en tercera persona le vamos a subir uno ok y en punto muerto de vista en tercer persona se lo vamos a bajar hasta aquí exactamente sólo vamos a dejar un poquitito o sea un toque si le damos flecha izquierda se cierra por completo entonces le vamos a dar un punto muerto solamente queda así igualmente al que sigue que sería el punto muerto en primer persona ok entonces ahora en aceleración de vista en tercer persona lo vamos a dejar así como está y en aceleración de vista en primer persona le vamos a bajar un puntito ok le vamos a bajar un ahora en que sigue en disparar desde vehículo le vamos a poner en sólo disparar ok y esto sería todo en lo que son controles exactamente así como lo he hecho así ponganlo bro y les digo van a sentir una buena diferencia ahora vamos a pasar a lo que es la cámara aquí es muy pero muy importante y ya luego lo van a ver por qué vamos a ir a campo de visión y le vamos a dar todo 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 hasta el tope y aquí en esta opción y en esta que es la siguiente le vamos a poner que no ok y ahora van a ver por qué le ponemos que no a estas dos opciones así que bueno eso sería todo ya el brillo ustedes se lo pueden aumentar si ustedes gustan ustedes gustan no como ustedes quieran así que bueno les voy a mostrar por qué le pusimos esas últimas dos opciones en no eso siempre funciona en primer persona así que no voy a hacerles un corte cuando ya esté en el modo online les mostraré algunas de las habilidades que nos permite esta configuración ya se las había mostrado anteriormente en la que le subí pero bueno se lo quería recordar de nuevo y pues prácticamente eso sería todo esas últimas dos opciones que pusimos en sí digo en no son para cuando damos el giro la cámara no se distorsione entonces les recomiendo que siempre cuando vayan a guerrear en el modo libre más que todo lo hagan en primer persona así que bueno le puedo hacer un cortecito por aquí bien ahora sí estoy en el online entonces aquí bro se me había olvidado que bueno no me fijé ahorita que le estaba dando la configuración en fps estándar había puesto en la segunda opción fp alternativa creo entonces le cambian no lo vayan a dejar así porque no no le va a funcionar un botón ahí fíjense en la primera si le puse fps estándar 2 pero en la segunda no le había puesto así se fue se aseguran de que dejen la misma opción en las dos muy importante porque si no no le va a funcionar el botón de digo o sea con el botón de disparo van a sacar las armas entonces no queremos esto bien lo que le quería decir bro es que mi consejo es si ustedes les gusta guerrear o hacer versus pues lo hagan en primer persona ya que en primer persona es cuando más rápido nos movemos o sea hasta para lanzar misiles yo no estoy acostumbrado a lanzar esa ráfaga de misiles si traté de aprender y pues no es tan difícil que digamos si se ponen pero pues a mí no me gusta en lo personal yo guerrero normal sean lo que da con sniper comando y ya pero que me voy a si se ve cool se ve bueno se ve bien trae dejaré que lances esos misiles así en ráfaga así que si te gusta pues ponte a practicar pero es muy fácil o sea es fácil cuando ya sabes yo no digo que pueda pero practicando si se puede pero nada es imposible si tú te pones a querer lograrlo así que bueno como les iba diciendo a la última opción que pusimos en no las últimas dos opciones es para cuando nos damos un giro la cámara no se distorsiona así toda bien fea bien rara cuando nos demos un giro el punto de mira siempre seguirá en el punto donde lo tenemos señalado así que bueno bros esta configuración está buenísima la verdad y repito no estoy diciendo que es la mejor que es la única con la que podemos guerrear no posiblemente tú estés acostumbrado a la tuya y si te va bien así con ella pues quédate con ella bro es solamente que pues a petición de algunos comentarios que hay por ahí me decían bro sube tu configuración y pues nada aquí la tienen una cosa que sí me gustaría saber y ver en los comentarios es que me digan si les gustaría que subiera un vídeo con amigos o ya sea con jugadores random en públicas guerreando así usando esta configuración me gustaría que los que los comentarios dijeran bro queremos ver que hagas un vídeo usando esa configuración así que bueno posiblemente si estás aún en el vídeo vas a escuchar esto y pues posiblemente no nadie lo escuche y ya nadie esté escuchando esto porque ya pues llegaron a lo que buscaban y ya nadie me interesa el resto después de que ya termine la configuración pero según estás aquí quiero que me dejen un comentario que llegaste hasta este punto y bueno eso sería todo y también me gustaría que me recomendaran que subirles bro ya que tengo muchas ideas en mente pero bueno lo que importa es la decisión de ustedes ustedes deciden que quieren que suba y así pues con más gusto y resuva así yo sabré que alguien está esperando ese vídeo bueno eso sería todo yo me despido aquí lanzando un misilito boom y eso sería todo un saludito y hasta la próxima no se les olvide que me pueden seguir en facebook también en twitch tal vez no lo hagan por que me quieren seguir hablando porque me quieren apoyar así que bueno eso sería todo ya lo dije como mil veces ahora sí me despido un saludo y hasta la próxima